Bueno, entonces al parecer en este video voy a estar desglosando el look del Joker y mostrar cómo lo haces, cómo se puede hacer paso a paso. Realmente este video no lo tenía planeado hacer ni por... Realmente, simplemente había hecho el look y dije, bueno, pues, si alguien pregunta, vamos a desglosarlo. Ahora, todo se basa en ciertos rasgos. Es decir, aquí tengo el look cuando me vas a... Mira, esto son las 2 y media de la mañana, por el amor de Dios. No tenía plástico, como dije esto, me tomó más de lo que quería y a la mañana tenía planes y bueno, ya, ya Dios hace mis planes. Entonces el look se basa en unas ciertas cosas importantes, primero en las luces fluorescentes. Ellos estaban usando luces LED, pero la luz quedó básicamente en la misma temperatura de una misma luz fluorescente. Así que el look y realmente todo es bastante parecido, que es balancear la cámara 3200, utilizar luces fluorescentes o estilo fluorescente, supongo. Pero también hicieron algo mágico, que es utilizar dos luces de recorte. Uno es la luz fluorescente, que se le marca mucho por un lado de la cabeza y la otra es una amarilla, una 3200 que se le marca del otro lado. Lo cual es bastante interesante. Supongo que no recuerdo bien la escena, creo que ese lado era un bombillo que estaba ahí, una lámpara. Y la luz principal, que es técnicamente la luz de la televisión, que es el neutro. Ahora, si pusieron presupuesto de cuánto me costó hacer esto, realmente, bueno, voy a utilizar cuatro luces distintas para esto. Voy a estar usando dos luces fluorescentes, que costaron creo que en total 15 dólares, incluyendo el balastro, incluyendo la luz, el cable. Sí, creo que incluyendo eso, 15 dólares cada uno, 30 dólares. Ahora estoy utilizando un Dracast, que es una luz bicolor. Voy a estar usando una luz bicolor. ¿Dónde está? Ahí está. Y esta cuesta como 140, algo así. Pero la idea es que sea una luz bicolor de panel. Que sea bicolor. Realmente, que sea bicolor, eso sirve. Este panel, porque, bueno, es la que tengo. Es verdad, si tuviera otra, yo creo que aún más si hubiera usado una más pequeña, porque solo ilumina un poco el lado del rostro. Ilumina todo el cuerpo. Me hace más contraste en el lado del rostro. Y la que tengo aquí, la GBM, ¿qué es? La GBM 160. Y, bueno, un par de gelatinas que usé para esto. Así que, vamos a empezar de una. Ah, bueno, esa GBM cuesta 120 dólares, pero 150 con el domo, creo yo, si mal no recuerdo. Así que, vamos a empezar a desglosar ahora lo que pasó aquí. Esta es una luz que va a estar detrás de nosotros y que vamos a casi aplastarla. Es una luz que se ve. No es una luz que colocamos para iluminar solamente el techo o el fondo, sino que es una luz que se ve. Así que, más o menos esta es la altura. El cable está atrás, pero esto es uno para la referencia. O sea, pues, algo también chévere de esto es que, si lo usas bien, es una, utilizar luces fluorescentes, una producción, le añade mucho, mucho color, le añade mucho, lo hace interesante, pues. Ahora, utilizó esta luz porque es la misma que está y queremos el mismo color. Así que, lo voy a colocar un poco atrás de mí. Y lo voy a colocar un poco a la altura, porque esto ilumina más por acá, por todo este lado. Así que, más o menos lo coloco a esa altura. Ya tenemos nuestra primera luz de recorte, ahora vamos con la segunda. Ahora solo falta montar la luz principal. Y esta es nuestra luz principal. Está literalmente encima del trípode. ¿Por qué? Bueno, porque quiero que esté frontal y la única forma que podía hallarla con el ángulo que conseguí. Así que, está literalmente enfrente del trípode. Yo lo que veo al frente es esto. Esto es lo que estoy viendo al frente y, bueno, esta es la parte del frente de la casa. La cámara va a estar aquí montada en el trípode, que se ve poquito. Y la luz la tengo al frente. Este es nuestro montaje. Ahora, ya viene lo bueno, pero te voy a advertir que la casa... ¡Adiós! ¿Lo tenías organizada? ¡Adiós! Y tendría que ser lo más organizado posible, pero tuve que mover almohadas, mover cosas. Simplemente fue un dolor de cabeza. Ahora, ¿por qué yo me veo así de amarillo cuando estoy en temperatura 5600? Porque a esta luz le metí una gelatina amarilla. Muy entógeno. Le metí dos capas de CTO. Entonces, me da una luz. Un poco, 3200. Pero ahora, ¿cómo hacemos que esto se vea como el Joker? Bueno, dos pasos. Uno. Aquí nos estamos acercando un poco más al look que queremos. Hay que apagar las luces de la casa. Con las luces de la casa apagadas, ya tenemos de nuevo lo que estamos buscando. Así que tenemos nuestras luces de recorte, nuestra luz principal, y ahora viene la magia. Aquí le bajamos la temperatura de 5600 a 2700. La luz está mejor, pero aún no está listo. Esto está muy fuerte. Esta luz está golpeando demasiado fuerte. Simplemente no se parece a la luz del Joker. La luz del Joker es más natural. Porque cuando es película, la película tiende a buscar un look que sea natural a la vista. Que no se se parezca para nada. Que algo está plantado. Los mejores directores de fotografía se caracterizan porque hacen que una luz exagerada, sea cual sea, se vea natural en un mundo. La gente puede perder de vista y después desconcentrarse si se dan cuenta que en una película hay una sombra provocada por una luz que tú plantaste. O si ven muy drástico una luz, porque lo sacan de la película. Y la idea es que sientan que esto es algo que es la vida real. Esto sirve bastante chévere para un video musical, para un proyecto que quieras hacer así de donde esté. Tranquilo. Pero para una película, esto aún le falta. Ahora, en la referencia del Joker, tenemos luz amarilla del lado, no tenemos luz blanca. Así que usaré dos gelatinas para corregir eso. Estas son las gelatinas, los correctores. Y así me veo sin las gelatinas. Así me veo con las gelatinas. Entonces le añado un poco más de calidez a la piel. Pero es una solución al problema, porque aún sigue estando muy fuerte. Luego a esta la solución es sencilla. Simplemente aquí detrás tiene para bajar la temperatura y para bajar la intensidad y para subírsela. Se la voy a bajar aproximadamente a lo mejor un 40%. Y a esta sí es un poco más con el gorroso. ¿Por qué? Es muy grande, Dios mío. Es demasiado grande esta luz. Así que voy a forrarlas. Uy, me asusté. Entonces voy a forrarlas con una tela que se usa para las luces fotográficas. Por cierto, en ese video la estoy pasando bomba. Supongo que es el momento perfecto para decir que si te sirvió el video o para algo. Suscríbete, dale like. He visto que varios de los que vemos que ya no están suscritos. Si te gustó, suscríbete. Que ayuda mucho. Dale like para hacerme saber que te sirvió. Y bueno, para hacer más contenido así. Eso es todo. Mentira, aún falta la vestimenta. ¿Por qué? Porque la paleta de colores está cayendo por marrones y azules. Así que vamos a buscar algo que trate con eso. Por cierto, en mi vida he hecho eso en una producción audiovisual. Jamás he forrado una luz fluorescente con tela de FIFA. Una tela de difusión de softbox. Jamás he hecho esto en mi vida. Y realmente no me he vivido haciéndolo otra vez. Esto es porque queremos lo más natural posible y en la película va a ser muy natural. Así que nos colocamos en el saco. Hacemos aumento. Y creo que tenemos todo listo. Entonces, esto es todo por hoy. Si te gustó el video, házmelo saber. En este canal tengo varias cosas. Tengo análisis, tengo comentarios con gente del medio. Hago entrevistas con gente de producción audiovisual del país. Hago charlas con personas que están en producción audiovisual. Directores, productoras audiovisuales. Directores de fotografía. Hay muchas cosas que se me estén ganas. Así que suscríbete y así mismo estamos pendientes para la próxima.